Se queman los campos allá por corrientes y se desentraña la forestación porque el fuego avanza como una serpiente, devora, consume, no tiene perdón. Estancias completas, yeguadas, vaguales, ovejas y vacas no pueden parar. Se cortan alambres salvando animales, la fauna silvestre no va a regresar. La flora lo mismo. La flora, autóctonas plantas, árboles, las aves, dejan de volar. Terrible impotencia y la angustia es tanta que tan solo el tiempo la podrá aliviar. Y andan los políticos sacándose fotos de todos los pelos muy entrevelados. Ojalá que el fuego les queme los votos que en esta tragedia habían tramitado. Escuchen la radio que se hacen colectas, que la gente brinda su ayuda cabal para los bomberos en forma directa. Que empatía la moza y función social. Sé que hay un influencer que tiene llegada. Maratea, Maratea, Santiago, con capacidad, juntó mucha plata y bien destinada. Está compartiendo solidaridad. Algunos opinan que chocó al Estado. Yo no creo que esa sea su función. Más de 100 millones en un día juntados demostró ser gaucho y de corazón. Yo lo felicito por esa tarea. Para la Argentina sería un montón que haya mucha gente como Maratea con capacidades de organización. Por esos bomberos y esos habitantes. El esfuerzo grande de esa población. Compatir al fuego es desesperante. Y duele en el alma la desolación. Se suman los gestos. Se suman las manos. Corrientes precisas. Salir del horror. Que se extinga el fuego y se encienda el mano. Prontito la llama. Vistar del amor.